Hola, clinecitos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los estoy saludando con dos invitados súper especiales. Les presento a Aaron y a Cristal. Está hermoso. En el video de hoy se preguntarán por qué están acompañándonos y es porque les vamos a dar los consejos para tener un pomeranio. Todo acerca de costos, todo acerca de cómo criar a un pomeranian, acerca de su raza, consejos que les vamos a dar. ¿Cierto, Aaron? Sí, señor. Entonces, si les interesa ver este video, por favor quédense. Ellos van a hacer un gran esfuerzo por fortalecer y aparecer en este. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar contando acerca de su raza, más o menos el peso, sus características. Entonces, más o menos el periodo de vida de un pomeranian está entre los 12 y 16 años. Tenemos dos tamaños, en este caso el toy y mini. Pueden ser su pelo liso y largo. Aquí pueden ver cómo Cristal es un poquito más lisa, en cambio Aaron tiene el pelito como un poquito más alborotado. Su altura puede llegar hasta más o menos los 20 centímetros, más o menos. Pueden ver de pronto ahí los dos más grandes en pantalla, pero son muy chiquitos. Tienen un temperamento muy travieso, pero son de excelente compañía, muy amorosos. Son perfectos para apartamentos pequeños o personas alérgicas, para niños. Son una raza muy cariñosa, muy tierna, son juiciosos como pueden ver. También comen, comen poquito, no son tan comelones, depende. Y son también muy juguetos. Cristal porque está más chiquita, ella es más cachorrita. Es un poco más inquieta, como pudieron haberlo anotado. Pero son razas en generalistas. Y son de origen alemán o de polvo. Bueno, y si no sabías, hay tres tipos de pomeranian. El primer pomeranian es de cara de sol. Como pueden ver a Cristal, es un claro ejemplo. Este tipo de pomeranian más común se caracteriza por contar con un hocico alargado, sin mirar al divisor, que según los expertos, ven para su naturaleza inteligente. De media, este tipo de pomeranian suele medir entre 15 y 17 centímetros. Y pesa aproximadamente entre 1,4 y 3,2 kilogramos. Su pelaje forma una especie de collar motivo alrededor de la cabeza y el cuello que puede ser de cualquier color. En segundo lugar, tenemos al pomeranian con cara de oso o pomeranian sencillo. Este tipo de pomeranian fue desarrollado en Estados Unidos y se caracteriza por tener un rostro que es un nubla y un oso de peruche. Y un hocico significativamente más corto que es avisar respecto de su cara. Sus ojos también parecen ser más grandes, estando más cerca del hocico, mientras que sus orejas son más pequeñas y redondas. Además, su pelaje es más cupido, de cuerpo compacto y estatura pequeña. A este tipo de pomeranian también se les puede llamar toy o min, ya que es el tipo de pomeranian más pequeño de tamaño y pesco. Aquí está el pomeranian cara de muñeco. Este tipo de pomeranian se diferencia entre los otros dos por mostrar una apariencia más del K, con una cara menos sanchiformida. Su hocico, además de corto y redondo, también es más plano. Este tipo de pomeranian tiene el pelaje más largo, liso y volvínseco. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del comportamiento de los pomeranian. Esto varía muchísimo de la personalidad, también de la mascota, de muchos factores que pueden cambiar el pelo en general. Es una raza muy amigable con otras mascotas, incluso también con las personas. Es súper cariñoso, le encanta conocer personas nuevas. Sin embargo, a veces se cree más grande de lo que es y se quiere poner a la par también de perros más grandes y tal vez más rabiosos, a veces sale lastimado. Pero bueno, en general son perritos muy calmados, muy juiciosos y demasiado cariñosos para tener en nuestra casa. De verdad que un pomeranian les va a hacer muy felices. Bueno, continuando con los cuidados y pues la salud de los pomeranian. Es muy importante saber que los pomeranian no tienen tantos problemas de salud. Son unas cosas muy saludables, se podría decir. Un dato curioso es que ellos entre los 4 y 8 meses mudan de pelo. Entonces en esa época a veces se les va a caer muchísimo el pelo, pero es totalmente normal a todos los pomeranian les pasa. Sin embargo, cuando ellos se van haciendo adultos, a medida que van creciendo, pueden presentar problemas de visión. Eso es más o menos lobo. Sin embargo, hay que llevarlos igualmente a los chequeos. Camas coticas, diferente y viene con sus pasos. En cuanto a los cuidados básicos, los pomeranian son perritos que son muy activos en el interior de una casa. Es decir, que si no tienes balcón o terraza, pues esto no va a ser grave, porque igualmente se va a divertir dentro de su casa. Son animalitos que les gusta jugar mucho, les gusta hacer caminatas relativamente cortas, vamos a tener que gastar mucho tiempo en el parque, ya que se va a casar con facilidad, porque tiene paticas más pequeñitas. Es importante que sepas que ellos, como tienen un menor periodo de atención, es decir, que ellos van a estar concentrados en una actividad muy poco tiempo. Es importante que en las épocas o etapas que lo estemos adiestrando sean divertidas y pues con bolsinas así, para que la aprenda de una manera más rápida, ya que no va a servir para estar mucho tiempo haciendo la misma tarea. Es un parque que se mueve mucho, juega mucho, entonces pues para adiestrarlo, se recomienda que esté así con bolsinas, cosas muy divertidas, para que la aprenda rápido. También es importante que a partir de los siete meses estemos super justificados con su limpieza dental diaria, pues a la semana, pues siempre estar bien pendiente, para que más adelante no presente problemas dentales, o alguna infección. Bueno, mis visitas, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video, ahora que están muy felices de también acompañarnos. Esperemos que les haya gustado mucho, déjenos saber en los comentarios qué tal, si también les gustaría saber cuáles son los cuidados de un perrito alfino, como de tal, si ya la vieron. Y estaremos muy pendientes de sus sugerencias, nos vemos en un próximo video, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adiós.